Rómulo y Remo quedaron huérfanos en Florida. El caso sucedió en la madrugada de este 24 de octubre. Un desconocido se llevó el monumento de la loba, que compone la figura que recuerda la mitología romana cuando Luperca, como se llama la loba, amamantó a Rómulo y Remo, fundadores de Roma, cuando el rey Amulio mandó que se les matara. Este es el lugar de trabajo mío, soy el trasero de la zona acá, y cuando vengo a limpiar la plaza, vengo cambiando la bolsa de los canastos, y levanto la cabeza así, y se me había disparado la loba. ¿Te robaron la loba? Me robaron la loba, se me fue. La denuncia fue realizada por el área de espacios públicos de la comuna por el hurto de la pieza de bronce que se encontraba en la Diagonal Guglielmetti. El monumento fue donado en 1963 por la República de Italia. El profesor Alberto Lamaita recordó que estaba por cumplir 60 años, según mostró con un recorte del diario local El Heraldo. Ahora no queda más que la investigación que ya inició Policía Científica, pero que además se suma a otras faltantes que tienen que ver con el robo de bronce en otros monumentos de la zona. La lanza del Quijote, después se fueron llevando las placas de la fuente donde está el Quijote allí, y está, se fueron llevando todo. Además del placero, los vecinos de la zona también se indignaron por el robo. 57 años tengo, nunca había visto esto así. La verdad, se ha ido todo de las manos, vergüenza ajena, lástimas por los vecinos del barrio que cuidan. Bueno, Rafael, que lo conocemos, que es el este funcionario, que está siempre atento a todo y buen placer, acá cuida todo. Esto se fue de las manos. Por cualquier momento vamos a ir a la paz de asamblea y no va a estar la estatua. O sea, tienen que tomar medidas que sean ejemplares, que sean con mano dura. Gracias.